Ya no estábamos en el mar, siempre eres cotierno allá allá No puedo negarte que también me hiciste, está en mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele, esta despedida así Gloria, ya no llores más, esto no tenía que acabar Ya no estábamos en el mar, siempre eres cotierno allá allá No puedo negarte que también me hiciste, está en mi corazón por ti No puedo negarte que también me duele, esta despedida así ¡Lipidote! ¡Lipidote! Vamos con más música, compadre Vamos con más música para todos ustedes Sigan desvirtiendo Toda la gente que sigue bailando La gente que ven las va llegando Bienvenido para las noches Va a ser celea Bien, súper chica, compadre Señoras y señores, soy la Comisión Aversadora Y vámonos desde lo viejito a lo nuevo Lo primero es lo primero Vamos rápidamente con las mañanitas Ese fuerte aplauso que se escuche para Santo Patrón Pero bien fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Toda la gente allá atrasito Ese aplauso no es para nosotros Es por quien estamos hoy en esta noche, ¿sale? Estamos en las serenatas De San Miguel de Aquizol Desde la ocasión donde están aplaudiendo Dijimos que les toca discos, ¿sale? Van por allá de este lado Estaban aplaudiendo No aplauden de este lado No aplauden de este lado Así ya los vi por allá Dale Acá enfrente ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Los que levantan la mano Los que levantan la mano Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiz señores Exacto Ya viene amaneciendo Y a la luz del día en que vengo a la luz Y a la luz del día nos dio Y a los de acá no aplauden Y a los de acá no aplauden No les toca Los de allá atrasito no aplauden Compares Compares, mira Hasta allá están aplaudiendo Fuerte el aplauso Pero bien fuerte Fuerte, fuerte Compares Allá atrasito Es que no nos alcanzo A ver con la luz Ahora sí ya lo vi Hasta por allá Acá ya no aplauden No levantan la mano No hacen nada No hacen gritos ¿Dónde está la gente más grisona? Así es Ya lo vi De las estrellas del cielo Quisiera pagarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Con jazmines y flores Este día voy a adornar Dijimos los aplausos Dijimos la gente que gritona La gente que le aplauda Al santo patrón Pero bien fuerte ese aplauso Compares ¿Qué onda Compares? Caray señores ¿Por quién venimos Y por quién estamos? No puedo creer Solo aplauden aquí La gente de allá ¿Qué onda? No aplauden No dicen nada No han recibido Ni un favor de San Miguelito Aunque sea cuando van solitos Borrachos en la calle Voy a cambiar este Por dos playeras Dos playeras más Donde griten ¿Qué onda? La verdad No se lo merecen La gente de San Miguel Que no le aplaude A nuestro patrón No se lo merecen Neta A ver ¿A poco nunca siquiera De que mande borrachos Solitos en la calle Piden San Miguelito Protégeme Para llegar bien a casa ¿Dónde está el aplauso fuerte? Así es cierto Sale Caray Hasta por allá les va Sale Levántate de mañana Mira que amaneció Fuerte, fuerte, fuerte Ese aplauso Ahora sí con este Sale Sale Dale 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 Fíjate Yo ya di mucho Y luego me los cobran Fíjate A ver Dame otra playera A ver si de veras Son los aplaudidores Vamos con este tema Y ahora sí vamos a bailar Vamos a bailar Porque a lo que venimos Venimos Señores Con esto empezó La historia Que hoy se conoce Como Comienzan a la poblana De la cual ¿Quién crees son creadores? ¡Brucaros! ¡Suéltale, compadre! Ahí se llama ¿Por qué? Porque te quiero ¡Suéltale! A bailar, señores A bailar, señores Vamos a bailar esta noche Dice ¡Ja! ¡Brucaros! ¡Ja, ja, 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 ja! Me preguntan por quién te quiero Y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo Que se acabó Comprende que aún no se acaba Mi amor Mi amor Se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará Otra vez vos volverás Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidará Otra vez vos volverás ¡Y qué miedo! ¿Dónde andas mujer? ¡Li, li, li! ¿Y por qué te quiero? El creador de la comunidad Es una primera poblada Me pregunta por qué aún te quiero Y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo Que se acabó Comprende que aún no se acaba Mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán Nunca se me olvidarán Otra vez vos volverás Porque te quiero de verdad Tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán Otra vez vos volverás Hoy para toda la gente De la Unión Americana Especialmente para Santiago Ramírez Que apoyó para este evento Ahí en los USA ¡Li, li, 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 li ¡Li, li! Yep, 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 yep El creador de la comunidad Es una primera poblana ¡Los monitores de frente! ¡Li, li, li! Pregunta por qué aún te quiero y no lo sé Pues ya ha pasado mucho tiempo que se acabó Comprende que aún no se acaba mi amor Y no se me hace cosa fácil olvidar Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán otra vez o condenar Porque te quiero de verdad, tus recuerdos junto a mí Nunca se me olvidarán otra vez o condenar Y no se me olvidarán otra vez o condenar Y no se me olvidarán otra vez o condenar Vamos rápidamente con ese tema Algo que se estrenó en los ensayos de cada jueves Allí en la carunguallida, compadre Uno se viene ayer cambiando ritmo Cambiando sabor Se llama Algo que suena, compadre Algo que suena allá en la sabrosita Allá en la sabrosita Con mi compadre el gallo arana Se llama y dice así la cumbia La cumbia jugosa La cumbia jugosa Suéltale, abrimos de hueva Yep, 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 yep Y dice... Y dice... ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Yep, yep, 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 yep! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Bueno, caballos caballos de pasado! ¡Ya llegó! Mirá mi compadre Miguel Tosquí y Lidia Y ya está aquí Mi gaitor especialmente Mi compadre es Miguel Tosquí Grupo Los Trabiesos En esta noche Grupo Los Trabiesos Grupo Los Trabiesos Grupo Los Trabiesos Y como dice mi compadre Totín Allá en San Luis Potosí ¡Como dice! ¡Huepa! 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 ¡Ese es su tema de estreno! Impresionante ¡Huepa! 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 Aquí para las voces Desde Chhaul Era Fecha ¡Yep! ¡Suever Suppose! ¡Suever Ella! En esta noche, la Capitana 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 En esta noche, la Capitana